Somos bandidos, guerreros y leyendas, siempre recordados por nuestras hazañas Muchos están presos, haciéndole tiempo y otros que suman y les prenden velas blancas y descansan en paz Siempre en el barrio hablamos de ustedes pa' nunca olvidar Que pa' ser bandido se nace y siempre vivo hay que jugar Que pa' ser bandido se nace y siempre vivo hay que jugar Que pa' ser bandido se nace A un cristo de poder, que bueno es conocer A un cristo de virtud, que bueno es caravar y también glorificarle Que bueno es conocer, a un cristo de poder I'm so black, it's a lay for me I'm so black, it's a lay for me I'm so black, it's a lay for me Singing glory, hallelujah I'm so black, it's a lay for me Cherry Kong, Pacho Alcaeda, Baby Johnny y este servidor La vamos a romper, lo viste, estén pendientes Con toy video como dice el Cherry República Dominicana, Puerto Rico, la unión más poderosa El que diga lo contrario Con el doggy, con Pacho y Baby Johnny Un solo judero Que lo que doggy, Pacho y Baby Johnny Medio personalizado Con dios por delante viene una cicopatada Ustedes saben que lo que es mi gente Esperen ese yaguazo Esperen ese yaguazo El doggy, el doggy, el doggy Salta Los menores que están entregados Con el TVO Con el doggy, el doggy, se siente en casa Con el doggy, el doggy Con el doggy, el doggy Esperen pronto el video Vamos para encima, díselo Con el doggy, el doggy, se siente en casa el mundo la fundación papi zumba doggy si tú no lo crees entonces ven tírate para que te la mea a mi papi y todo aquí la fundación vamos aquí ya tú sabes en la capital con los duros sino si el bosque pronto un videito por ahí ya tú sabes de la vida estoy aquí con el flaco y fundación representando a esta vez no hay más jefe patrón directo si te acuerdas jeep y ustedes no saben nada esto porque son muchos y ahora que 30 bala dentro pero de la 23 que tú tienes nadie lo cree cumplir y para no No matas nada, no matas nada, ratatata No duplica, no duplica, tú no matas nada, no matas nada No duplica, no duplica, tú no matas nada, no matas nada No matas, ven con chico mare No matas, nadie te ha matado, no me dan piso con una mano amarrada y arrebatado En esta cancha soy el más que la donpa, tú tienes que ver con el cuarto cheque que te han rebotao Cuida tu madre, cuque hacete con el padre y dile que tu tienes miedo, que te piquiste talazo Se va a armar un desmadre, siguen tiros, la cadena, buena con los chavos, el cuadre Tú no matas nada No, y aun que caiga preso, sigo facturando, ustedes no saben de esto Este es probado, la calle lo saben, puletazo y pa' el hueco Blam, blam, quedan pegados en el celo Blam, 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 blam Oye, estamos celebrando los 41 años de aniversario de esta cesación Roderick Alcontinado, la asociación Nieta Lo dice Doggy, es de la fundación, directamente a Isabela, Puerto Rico Quiero enviarle saludos a los muchachos del controverde en Ponce principal Bayamundo al muevedor, ya tú sabes, siempre blanco Oye, recordándole que no conociamos licentería Abuse mucho menos la choteadera, oíste Choteada en un horno, no, oíste Siempre blanco, oíste, Nieta Doggy, directamente a Isabela, Puerto Rico Y al que sabe, salgo, oíste Llévate de mí Ya está, vamos allá Doggy From Isabela, Puerto Rico Dice Te escuchas funny Otra vez volvió el tío Doggy Unito de Isabela y con money Hay tu taguillao y anda por ahí emprendao Y sales el video con los carros alquilados Prestao Yo Oh 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 Ah, síguela ahí cogiendo Dale Ahora entra en esta guerra al que toditos se lo maman Entro con el ratatata Quédate tranquilo, aguanta presión Somos los yetas Somos los yetas De corazón De nosotros no te metas No te volamos el melón Si por el palo te trepa Son 30 por chocón Ya mismo grabamos, oíste Voy también a grabar esta rica Somos los yetas Paparaya de tu sangre Tampo mami Amorok Bye BABALA Basically, yo ¿Campoco Y de la Seguim Bueno. Subió 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 Gracias por ver el video.